River Talleres, Juancito, ¿qué dice el mundo River? El mejor rival. ¿Eh? El mejor rival. Yo no quedo más pegado con esto. Para Juan Cortés. El mejor rival. Y pará, pará, porque se abre de pierna acá, perdón. No, no, no. No, no, no. El señor, eh, 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 Guido Galay te deja solo. Se ríe y dice, ah, yo no tengo nada que ver con lo que dice Juan. El mejor, dijo. El mejor. El mejor sacando a los uruguayos, a Colo Colo. No, 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 no. El mejor rival porque esto te obliga a no dormirte en el mercado. A no subestimar absolutamente nada. Y a saber que Talleres te complica la vida seguido. Así que es el mejor rival para ratificar la idea de que River tiene que ir por todo en este mercado. Y que la Copa Libertadores lo puede dejar afuera en octavos contra un equipo que lo complica siempre. O si pasa Talleres, tiene algo más amigable más adelante. Pero creo que si le hubiese tocado otra cosa, aquel que tenía ganas de dormirse lo podía hacer. Así que me parece que es clave el rival de octavos. La gran noticia para River son los cuartos de final. Pero para eso hay que llegar. Y Talleres, yo lo dije hace una semana, para mí hoy es el mejor equipo argentino. Algunos dirán, Razzi, también depende de qué semana preguntás. Pero si no es Talleres, está entre los primeros dos o tres. Yo estoy con el Rolfio acá. En dos meses y medio puede cambiar todo. Todo, porque Talleres puede vender a Sosa, puede incorporar a Haaland. Viste cómo es fácil. Y River también puede incorporar a Figura. Y tenías la otra, que los brasileños pueden incorporar más que por ahí otros equipos. River podría llegar a semifinal sin enfrentar a brasileños. Eso es fundamental. Bueno, lo que le pasó a Boca. Lo que le pasó a Boca. Llego a la semifinal. Yo al que le tengo miedo de verdad son a los cuatro pesados brasileños. Con el resto hay que jugar. Cuando decís salir fuerte al mercado, ¿qué significa? Estás haciendo la gran Singolani, que generalmente acá y todos se le ríen. ¿Cuatro de diez millones? ¿Cuatro fuertes? ¿Cuatro figuras en el Ares? Yo no creo que River vaya a buscar figuras. ¿Cuatro de diez millones? Juan, dos buenos. River, yo creo que River no va a buscar figuras. Pero gastaste la del Mundial de Clubes. Cuatro de diez millones podés traer. Y si tú tal te la da dentro de poco la corabia, la del Mundial de Clubes. Pero yo creo que River sí va a buscar buenos futbolistas, mejor de los que tiene en el plantel. ¿Y valen diez palos? A ver, no sé. Si hablo de Pesela, no hable diez palos. Cuatro. Y no es una mega super archifigura, pero es un campeón del mundo y es un jugador mejor de los que tiene. Bueno, esa es la idea. Es más, un poco, un picadito. Tema arqueros. River tiene conversaciones abiertas con todos. ¿Qué pasará ahora con Guido Herrera, no? Tanto hemos hablado del tema talleres. Y después, ahora ya no creo que talleres o que fácil tenga ganas de negociar a su capitán. Ahora es Lozada, el otro de Córdoba. Sí, o puede ser Lozada, o puede ser Ledesma, o puede ser Marquiori. Pero un arquero de ellos va a ser. Juan. Tema Vareiro. Sí. Ya que San Lorenzo va por otro lado, vamos a ver qué es lo que ocurre con él. Pero en las últimas horas surgió otra vez con fuerza el nombre de Adam, teniendo en cuenta que es un futbolista que, si se pasa el tiempo y no consigue su salida a Europa, o al extranjero, un lugar fuerte, en River tienen esperanza de poder contar con él. Sí, Boca también. Por ahora no hubo llamado entre los clubes. Juan, Boca también. Yo creo que va a haber, a ver, un defensor seguramente puede ser Pesela, tal vez un central zurdo que puede ser Valentín Gómez, veremos. Un delantero que puede ser Vareiro. Dame un volante, y si no tenés mentime, te lo pido por favor, un volante... No, no empecemos con un nombre, no empecemos. Un volante que haya sonado, no, 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 uno que haya sonado. No empecemos con un nombre. Uno que haya sonado, Juan. Mira, el lugar de volantes yo creo que con prioridad sería dos delanteros sin volantes de ataque. Pero para Borja va a jugar. Y si no hay dos delanteros es un delantero y un volante de ataque. Pero Borja va a jugar. Si llegan dos delanteros, uno para ser suplente y otro para pelearlo con Colidio. Bueno, el semestre es largo, hay un montón de competencias. River quiere pelear el campeonato local. River no es que se quiere quedar corto en el torneo local, mientras juega Copa Libertadores. La realidad es que también el mata-mata es un peligro porque o te podés quedar afuera al toque o no. Pero cuanto más trasciendas, que es la idea de River, más necesitas de todos a la hora de pelear por campeonato. Entonces, acá la idea es uno o dos delanteros. Y el volante de ataque es respecto de la cantidad de delanteros que lleguen. Un central seguro, por eso se habla de Pesila. ¿Qué otro delantero sonó a Nuevo Vareiro? No, en su momento López. En su momento Alexis Sánchez. Para mí Palmeiras se va Hendrick. En su momento Correa. No creo que lo largue a López. ¿Y volante no sonó ninguno un nombre? No, no. Sí, en algún momento se había nombrado de un volante características, por ejemplo, de Nahuel Bustos. Pero quedó ahí. ¿Qué más delantero? Quedó en evaluación. Y menos te lo van a dar ahora. Quedó en evaluación. Sí, no sé si Bustos quizás se vaya también. Creo que hoy no es tan pretendido, en este caso por Riboneto. Por lo menos no es parte del equipo titular. Hay un nombre que en las últimas horas puso en vidriera el propio de Michelis. Entonces, yo creo que a esta altura si River no lo repesca es un pecado. Ah, iba a buscar un 5. Que le puede pagar muy caro. Iba a buscar un 5 como le dijo papá. Un 5. River tiene la idea a mano de repescar gratis a uno de los mejores volantes que hoy tiene el fútbol argentino, que es Felipe Peña Biafore. Y la verdad es que me parece que es una idea que está rondando por la cabeza. Ayer de Michelis dijo, bueno, abrió la puerta, entre otros, para poder contar con él. Y él dijo, después de Riestra vamos a evaluar quiénes sí y quiénes no. Esto ya es opinión. Si River en este mercado no repesca a Peña Biafore por costo cero, me parece que se equivoca de manera garrafal. Porque le está dando además la chance a Lanús de poder comprar su 50% en 1.200.000 dólares. Yo creo que ese es el tema. Más ese que la necesidad hoy. No, no sé Guido. No sé. Mirá que esperaban una adaptación más rápida que Villagra. Mirá que no esperaban un desgarro otra vez de Craneviter. Sí, puede ser. Entonces, yo creo que todo esto ayuda a que aquel que miraba de reojo la posibilidad se convenza de que este es el momento de repescar a Felipe Peña. Es verdad lo de lo futbolístico. Ahora, si a fin de año Peña Biafore mantiene este nivel y se va por esa cláusula a la mitad del pase, el costo político puede ser altísimo. ¿Cómo fueron los últimos partidos contra Talleres? Juan, ¿te sale más o menos? Recordamos. El último partido de Talleres en Córdoba, después de haber ganado River 2 a 0 y lo empató 2 a 2. Cuando jugó aquí Talleres baja mucho su rendimiento, es verdad. Más allá de que es un equipo que lo ataca permanentemente. Pero bueno, a ver, y ni hablar del partido de Copa Argentina, ¿no? La última vez, el año pasado, en donde Talleres claramente sacó diferencias por sobre River, que venía de ser campeón tres o cuatro días antes. Pero bueno, es un rival de temer. Por eso yo digo, para mí es el mejor rival que le puede tocar a River. Porque no te podés dormir. Después de Flamengo, Talleres es el mejor argentino de Copa. Si te tocaba Flamengo, era un peligro. Si te toca Talleres, es un peligro. Entonces, ninguno de los dos te obliga a dormirte en el mercado y me parece que esto le viene bien arriba. El que pase ahí ya puede pensar en, a ver, no está mal decirlo, ¿no? Ya puede pensar en semifinal contra un brasileño. Yo no la canchereo. Está bueno el sorteo de cuartos. Yo no la canchereo. Sobre todo con Junior. Junior, yo creo que Colo-Colo es más accesible. La sombra negra de Michelis es Talleres de Córdoba. Prácticamente no la ha ganado nunca en la gestión. De los últimos seis... Ni con esto ahora, ni con... Si estoy haciendo bien la cuenta, si estoy haciendo bien la cuenta, de los últimos seis, Talleres ganó cuatro, empataron uno y River ganó uno. Bueno, ahí está, mirá. Ganó uno con el gol de Rondon. Bueno, ahí está. Ahí está. Correcto. Y perdón, con el conocimiento que tenemos del fútbol argentino, no es lo mismo que un equipo... No digo que Talleres va a plantear la serie para ir a penales, pero faltando 15 minutos, está igualado. Talleres puede manejar la opción penales, como no sé si te la manejaría un equipo rival. Guido Herrera es un arquero atajador de penales. Ajá, ajá. Otro, otro, otro tema por el que no hay que dormirse. Talleres, como los equipos argentinos, cuando juega en el Estadio Monumental, juega de otra manera, ¿eh? No, no, ya sabe a qué ámbito se encuentra, después te puede salir bien o no. Esto va a ser una vuelta de octavos. Es fundamental en Talleres saber qué va a pasar con Sosa. Si Sosa se queda, Talleres sube el porcentaje. Hace muy poquito dijiste que River quería a Guido Herrera. Con este cruce es imposible, con este cruce. Yo creo que no hay manera, imagínate, si era difícil negociar con Fassi antes de esto. Y por eso yo dije, si Fassi es parte de la negociación, River se va a bajar. Ahora menos que menos, habrá que pensar, imagino, en otra alternativa. Pero bueno, River también va a apostar al mercado. Esta es una copa que, por ahora, por lo que está, y metiéndome en el debate anterior de la primera hora, a River evidentemente no le alcanza, porque tiene que potenciar los niveles individuales y además tiene que traer lo que le falta. Pero bueno, si trae lo que le falta y potencia los niveles individuales, seguramente es un equipo muy fuerte. Pero bueno, para eso, te digo en dos meses. Gracias, Jonsito. Un placer. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.